Ariadna Yala señaló que 18 familias de Atlixco fueron las afectadas debido a las fuertes lluvias y fue a través de los recorridos que se realizaron que se atendió y sensibilizó a las 77 personas afectadas de localidades como Coyula, Valle Sur, entre otras. Además, dijo, ya se está buscando un programa de reubicación en terrenos del municipio. Ayer nos dedicamos a hacer un diagnóstico, es decir, en los recorridos que estuvimos instrumentando a través de las diferentes áreas del ayuntamiento, que debo hacer un reconocimiento al esfuerzo a todos los equipos porque a través de brigadas se dieron recorridos por parte, además fueron recorridos multidisciplinarios porque iban incluso psicólogos con nosotros y abogados para efecto de sensibilizar a la población que está en zona de riesgo. Y bueno, tenemos 18 familias afectadas, 77 personas en total. Ahorita estamos haciendo el último corte para ver cuántas personas tenemos en nuestros refugios. Y que, bueno, la gente sabe que de estas localidades, porque son gente, por ejemplo, de San Jerónimo Coyula, hay personas de la colonia Francisco y Madero, hay personas de la colonia Valle Sur, Santa Cecilia, Santa Mónica, pero que ellos saben que, bueno, cuentan con nuestra solidaridad. Ya estamos explorando la posibilidad de generar un programa de reubicación en terrenos propios del ayuntamiento y estamos revisando el marco jurídico que nos permitan realizar esta acción y no dejar solas a las familias que entendemos que es un tema que ellos valoran mucho, que es su patrimonio, pero que estamos trabajando con ellos para hacerles conciencia de que lo primero es la vida de ellos y su seguridad. Asimismo mencionó que a través del programa Municipios Resilientes se ha logrado un acompañamiento para tener planes a efectuar para resolver las amenazas naturales. Y Atlixco es un ejemplo de ello al contar con refugios instituidos y un protocolo de actuación. Atlixco fue el primer municipio, incluso a nivel nacional, que tuvo concluidas en la primera etapa de Municipios Resilientes, es un programa federal, en este programa de Municipios Resilientes, bueno, incluso internacional, porque se firmó aquí una carta con la ONU hace algunos meses, con la presencia del señor gobernador y que en su momento estuvo Raúl Salazar, que era el comisionado para el tema de América Latina y el Caribe, y que Atlixco fue pionero. Este municipio resiliente del que se habla es precisamente cómo resuelves el tema a través de diferentes políticas públicas. A nosotros nos hace mucho sentido el que ahora tengamos un protocolo de actuación, el que ahora tengamos refugios instituidos, el que tengamos una partida presupuestaria aprobada por Cabildo, y ahí agradezco la solidaridad de mis hermanos regidores que permitieron que esto fuera posible y que Atlixco incluso fue invitado hace algunos meses a Dubái a presentar qué es lo que estaba haciendo y cómo lo había logrado. Yo no asistí, fue alguien del equipo, porque yo tengo muchas cosas que resolver en Atlixco, pero me dio mucho orgullo poder compartirles ahora que Atlixco ha sido ejemplo de lo que tiene que ser un municipio resiliente. Y entonces, con toda esta articulación técnica, administrativa, jurídica, con el acompañamiento del Estado, hemos podido lograr que Atlixco sea pionero en el tema. Finalmente comentó que respecto a la suspensión de clases debido a las lluvias, las comunidades de Hueshocuapan y la Agrícola de Ocotepec ya se encuentran en clases a distancia y se seguirán las indicaciones que manda el Gobierno del Estado. El comunicado que sacó ayer el Gobierno del Estado ya trae una lista. Al día de hoy, quienes ya están ejecutándolo como tal es Hueshocuapan y la Agrícola Ocotepec, son estas dos comunidades que ya están implementando las clases a distancia. No sabemos, dependiendo de lo que nos vaya marcando el Estado, cómo tendremos que seguir esa directriz.